Esta fue la convocatoria de estancias y cabañas a las lilas para el remate anual de cabaña Laleonor. Música Todos los años mejora la Laleonor su calidad de toros. Y bueno, este remate no fue la excepción, porque realmente el nivel en estado, en tipo de animal que es el que se busca, hoy en día todos sabemos que la ganadería es lo único que está funcionando, gracias a estos gobiernos tan injustos con el campo. Pero bueno, esperemos que cambie. Y el nivel del remate fue espectacular, la prueba está que todos los reproductores se vendieron en 5 horas, con una gran agilidad y un gran interés demostrado por la gente. No quedó ningún reproductor sin venderse. Eso significa, bueno, y clientes que repiten compra año tras año. Sí, sí, yo hace mucho que promociono los remates de esta cabaña, me considero un amigo de la casa. Y allá en el norte, pues, tiene mucha aceptación, las lilas es madre de cabaña. Conoce mucho sobre el caballo criollo, cuéntenos su experiencia y, bueno, sobre lo que ha visto aquí también. Tuve una gran satisfacción porque en las lilas tienen dos padrillos míos y este año salió a venta un padrillo, hijo de un padrillo Vallo Cabos Negro que yo supe venderle a las lilas hace como 6 años. Y hoy salió a la venta un hijo, un gateado rubio que se vendió en 80.000 pesos y realmente fue una satisfacción como criador que ellos lo usen, ¿no es cierto? Y que el público lo sepa apreciar en este momento, que es tan difícil todo y sobre todo el cuello de botella de los criadores de caballos son los domadores, que es una profesión que está tendiendo a perderse. Así que cuando veo una cosa así, me llena de satisfacción, ¿no? La verdad que sí, le agradezco mucho este espacio. Y, bueno, le deseo mucha suerte en el programa y, bueno, sigamos para adelante porque realmente la ganadería y el campo argentino es lo único, entre otras cosas, que no puede sacar adelante, ¿no? Pero siempre con el apoyo. Si no se cambia la política, más en el pago mío, yo soy de Tucumán, ¿se imagina? Estoy destruido porque veo el fraude institucionalizado, no solo en la provincia, sino a nivel nacional. Entonces esto hay que cambiar, el sistema de votación es arcaico, se presta absolutamente para la trampa. Si bien este gobierno nacional está fundado en la mentira y en la trampa, y esperemos que la gente a la hora de votar se dé cuenta y cambie, porque así no vamos a ningún lado, perdemos lugar en el mundo, perdemos competitividad y tenemos tal potencial nosotros, donde el mundo requiere comida por todas partes, a nosotros no nos dejan exportar. Ustedes se dan cuenta que nadie cree afuera cuando uno sale y averigua, y le dicen, pero ¿cómo ustedes los argentinos, el célebre granero del mundo, hoy, está con estos problemas? Y bueno, esperemos que salgamos adelante. El hombre del campo siempre nos movió la esperanza, ¿no? A mí me mueve tanto que tengo una hija que se llama Esperanza. Un gran agradecimiento a través de tu programa a todos los criadores que son, que año a año nos apoyan con su confianza. Y bueno, un remate con mucha agilidad en todas las categorías, en todas las razas. Me acaban de decir casi 100 clientes o 102 clientes que compraron 20% de nuevos. Así que un gran agradecimiento a ellos y a todo el equipo de trabajo de acá, de la Leonor, la gente de campo, al equipo técnico, al equipo comercial, la verdad que estamos muy contentos. Nos carga de energía esto y bueno, nos compromete a seguir trabajando cada vez mejor. Muchos reproductores, ¿qué cantidad se han vendido entre macho y hembra y qué razas? Bueno, no tengo los números finales, pero estamos hablando de 220 y pico de toros en 42.900 pesos de promedio. El Brangus hizo ese promedio, el Braman hizo un poquito más, que eran menos toros. Y el Brasford hizo 41.000 pesos de promedio, los machos. Creo que el precio máximo fueron 104.000 pesos, un toro Braman, y el precio mínimo hicieron 29.000, creo, un solo toro. Y las hembras fueron muy destacadas, realmente se vendieron terneras brangus, negras y coloradas en 14.000 pesos, se vendieron Brasford en 13.000, los vientres se hicieron entre 18 y 19, tengo cifras globales. Pero bueno, la gente que vino acá a comprar uno de los toros, los pudo comprar, pudo elegir. Tuvimos casi 900 personas en el marco, muy bueno, la verdad que, bueno, obviamente hicimos un remate un día miércoles, obligado a cambiar la fecha por el paro del pecuario que hubo, de manera que la gente igual nos siguió acompañando. Bueno, y el productor ganadero apostando a pesar de la crisis que hay en el país. Bueno, sí, me sacaste el razonamiento, porque esto es una muestra de la apuesta que hace, había gente hoy que se estaba surtiendo de vientres para poblar sus rodeos, sus planteles, y eso en los ciclos biológicos que tiene la ganadería y la cría, es muy lindo eso, es una apuesta de la confianza. O sea, creemos que en el futuro la ganadería tiene un surco interesante para la economía en la Argentina. Su mensaje a los productores ganaderos, bueno, que siempre están repitiendo compra aquí a los clientes de ustedes. Bueno, mi mensaje es el agradecimiento, un agradecimiento nuevamente a todos los que nos acompañaron hoy con sus copas, los que no pudieron comprar, bueno, los negocios son así. Y bueno, decirles que vamos a trabajar con más fuerza para tratar de mejorar lo que hacemos. Gracias.